Ya, viste, yo te aconsejo, hay un cigarrillo eléctrico que es muy bueno, ¿eh? Por si no querés, viste, porque te hace mal esto, ¿eh? Ahí, ahí va. Ahí está, no me tirés el humo a mí, que yo no fumo. No soporto, yo desde que fumaba no aguanto que alguien fume de la... Vos sabés que fui de Ramualda Ramírez, viste, la del kiosco, la que vende pasajes, no te me abogés. Vos sabés que me enteré que Cándida sacó un pasaje al sur. Hace una semana. Sí, 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 ella me llamó, me dijo... ¿Cómo? Sí, sí, me llamó, ah, me olvidé de decir... Sí, sí. Que le hiciera un giro bancario a una dirección rarísima, pero el giro tenía que ir vía no sé cuándo. Toda una vuelta de esas cosas que yo le enseñé detectivesca, pero ella la usa para espabada. Pero es que está saliendo un delincuente, seguro. No salía con usted, pero espero que ahora haya elegido un poco mejor. ¿Están hablando de su hija? Claro, la hija es, sí, mi mujer, no sabía lo que era. Un infierno, no me dejaba, pero nada, nada, no me dejaba vida propia. Pero hoy me acabo de enterar que soy un hombre libre, ¿entendés? Es un hombre libre. Lo maltrataba. Sí, me maltrataba, ¿me entendés? Por acá vení, por acá vení, por acá vení. Cuidadito, hacerme los fideos, hacerme esto. Cambiame la tabla. Tenemos un bebito chiquitito, le cambió la caja, el vómito, todo. ¿Y se fue con el hijo? No, me lo dejó, me lo dejó a mí. No importa, porque yo lo amo a mi hijo. Ella, ella es la miserable, ella que no tiene instintos maternales, eso, eso. No, 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 yo pienso que ella posiblemente haya hecho eso para desarrollarla en él como una personalidad. Es mejor que esté con el padre y adquiera con una figura masculina. Ella tiene muchos estudios de la psicología. Sí, pero él queda como padre soltero, eso es difícil. Sí, hijo de sí, de la noche, ahora que no sé. Igual, aguante. Bueno, dale, terminate el pucho, dale, querido, dale, que estoy apurando. ¿Cómo es, señor? Me he mostrado en mi propia casa. Ustedes van a ir todos presos, ¿eh? ¿Por qué se la pasa murmurando sin parar usted? ¿Por qué vamos a ir presos? Sí, si es el taura, encima de él lo tratamos bien. Sí, además nosotros no le hicimos lo que recomienda... El manual del secuestrador, fundamentalmente no le recomiendo nada. Sí, 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 pero este procedimiento no es legal y a usted le va a ir mal. Tiene razón el señor Martínez, ¿eh? Bueno, terminenla. ¿Puedo ir al baño? Sí, si fuera posible, yo también quisiera ir al baño. No, no, todo el mundo quiere ir al baño, quiere ir al baño, quiere ir al baño. Esperen, espera un momento. Sí. Ustedes me van a prometer que se van a portar bien. Sí, claro. Sí, claro. Nada de movimientos extraños, no... No, no, yo aprieto el botón, nada más. ¿Lo primero o lo segundo van a ser? Yo el primero, no sé Martínez. Sí, listo, el primero sí. Sí, se vuelve el mensaje. Sí, lo primero, Martínez. ¡Eh! ¿Puedo decir que esto va a funcionar? Estos son los únicos tipos que nos pueden llevar hasta ahí. Vamos.